Buenas, 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 sigan, 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 sigan por ahí, buenas, buenas, ¿te más bien o qué? Bueno niños, entonces ustedes aquí son bienvenidos, este es la pequeña galería Yanacona City, el museo no es este, el museo está en la parte de arriba, ¿cierto? Y aquí entonces podemos ver fotografías de cómo era Siloé hace 60, 70 años, no puede tocar todo lo que quiera, en el museo de nosotros pueden tocar las cosas, pueden tocar los tambores, pueden ponerse disfraces bonitas que estén ahí arriba, y si cogen las armas, recuerden que las armas no son para disparar al otro ser humano, por eso dispara agua, que el agua es vida. Y entonces aquí ustedes tienen la posibilidad de ver fotografías, y también nos solidarizamos con gente de otros lados, por ejemplo, Mariano era líder social en Río Janeiro, en Brasil, y la asesinó la policía. Entonces, algunos brasileros que han venido nos dejan algunas posibilidades de que podamos prolongar. Pueden tocar las cosas, no se preocupen, que si se caen, vuelven y las levantamos. Y si traen cámara, pueden tomar todas las fotografías que quieran hacer videos. Eso que están tocando los niños allí, son las armas de un grupo guerrillero que se llamó LV-19, parte de las que se derritieron en una cirugía que se llama SIDO. Bueno, entonces ustedes lo que quieren, como ustedes quieren acción, entonces vayan subiendo por una grada aquí a la derecha. Pueden tocar todo, pueden coger todo lo que quieran. Pueden tocar todo, pueden tocar todo, pueden tocar todo lo que quieran hacer.